¡Suscríbete! Aquí en la granja de experiencia que les enseñé en el episodio anterior Y bueno, en este episodio vamos a ir a buscar los nuevos materiales que tienen la 1.8 Bueno, primero vamos a matar esto Este, y vamos a encantar los libros Aquí están los libros Y un pico de iron, ok A ver, ¿qué nos sale? Tiene fortuna 3, oh, fortuna 3 si me interesa Fortuna, la primera de eficiencia Oh, está bien este pico Este, y vamos a encantar de una vez A ver, no tengo más este No tengo más Lapis lazuli Bueno, voy a ir a buscar arriba Ahora sí, nos vamos a ir con este pico Yo pienso eficiencia, sí Yo creo que está bien, más o menos este pico De hecho, está muy bien como para perderlo Y bueno, pues Seguramente se preguntarán ¿Cómo es que voy a hacer esto? ¿Cómo voy a buscar los bloques nuevos? Si este mapa lo empecé en la 1.7 Pues lo que vamos a hacer es ¿Quién era? A ver, no me acuerdo si mi cámara la tengo acá arriba o abajo A ver, ya sé ¿Qué es lo que veo raro? Este, seguramente se preguntarán ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ok? Voy a viajar Bueno, se puede hacer de varias maneras Primero, viajando por el Nether Que es lo que voy a hacer Y otra forma es este Este, pues yendo muy lejos del mapa ¿No? Y eso es más tardado Porque en el Nether Cada bloque que caminas Cada bloque que caminas del Nether Son 8 bloques Así es que Pues con Con tantito que camines ya Oh, pero no tengo obsidiana Ok, pequeño detalle Bueno, pues voy a ir a buscar obsidiana Antes, rápidamente Bueno, no recuerdo si tengo Pero aún así voy a ir a buscar Aún así no creo que nos tardemos Más de De lo esperado Bueno No nos tardemos mucho ¿Tengo un cubo? Sí tengo un cubo Ok A ver si me puedo aventar Si me puedo aventar Ok Vámonos Au Me rompí los pies Aquí vamos a agarrar la obsidiana Aquí A ver, voy a probar el pico Oh, pica súper bien Ok, está súper bien el pico Seguramente escucharán este Este sonido de Sonido de tormenta Y es porque va a llover Se hace que pica más rápido El de Iron A ver, 1 Necesito 8 Es que seguramente esto lo verán En cámara rápida Así es que mejor me callo Y ustedes Van a verlo en poco tiempo Ok 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 Pues bueno, ya está Yo tengo los 8 que necesito Y al parecer acaba de empezar a llover aquí Y bueno, si escuchan el ruido de la lluvia Es porque estoy cerca de la ventana y no la puedo cerrar En estos momentos, así es que bueno Voy a tratar de hablar más fuerte o acercarme un poco más El micrófono, que es lo que creo que voy a hacer Listo, ahí está Este, así es que a ver Vamos a subir No debería estar jugando Con la lluvia afuera Porque me va a caer un rayo seguramente en mi computadora Y se va a quemar, así es que bueno Pero bueno, vamos a ir rápidamente Vamos a subir Subir, 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 subir Listo Ahora ya tengo la obsidiana, vámonos, vámonos rápido Vamos a subir Y comemos de mientras Y bueno, seguramente se preguntarán Por qué no subí video la semana pasada Y fue porque estuve en tiempos de exámenes Y todo eso, y se me complicó grabar Y todo eso Porque la verdad quería sacar buenas notas Y pues, funcionó, ¿no? Este Bueno, ¿tengo un mechero o no tengo un mechero? Y pues sí, me fue bien en las calificaciones Y bueno Pero yo creo que valió la pena Sacrificar unos días Bueno Un video para sacar buenas notas Siempre es recomendable, ¿no? Oh, no tengo fli Ah, sí Jeje Vámonos Y el iron Aquí Muy bien Tengo todo, tengo todo Tranquilos Ustedes tranquilos Bueno Vámonos Y ahorita van a ver cómo se hace esto Yo pienso que voy a hacer el... 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 Bueno Voy a empezar a picar con... Con el pico de iron, ¿ok? Que yo digo que está bien, ¿ok? Bueno Esperamos a que genere mundo Puede tardar un poquito Y ya está Y vamos a empezar a picar hacia acá Yo digo que voy a picar con este Porque no Tampoco necesito tanta velocidad Ok El server tiene lag Como siempre Tú, tú, tú Y bueno, este... Comentándoles que... Bueno, pues eso, ¿no? Este... No pude subir video Por esa razón Y bueno Sí traté de grabar Y todo eso Pero... La verdad Lo hacía con... Pocas ganas Porque lo hacía muy... Y por hacer video así normal Y... O sea, solo lo hacía por... Por hacer video Más bien, ¿ok? Y este... Pues... No se me hizo un video de calidad El que hice Y pues lo mejor lo... No, no era de la serie hardcore Era de... De Hunger Games Pero... No se me hizo un video de calidad Porque estaba todo cansado Y... Y pues... Razones, ¿no? Como esas Pero bueno Ya a partir de ahora Ya se acabaron los exámenes Así es que... Voy a seguir Ok, ese es el rayo Que... Bueno, la tormenta Que les digo Que se está cayendo al cielo En estos momentos En mi casa Y bueno Ya voy a empezar al cine otra vez Este... Hacer videos y todo eso Porque ya acabó La época de exámenes ¿Cuánto llevamos? Llevamos más o menos Ok, ya se me llenó el inventario Y aquí Más o menos aquí A ver ¿Por qué tengo el volumen tan bajo? Bueno, no sé Y bueno, listo Vamos a hacerlo más o menos a... Yo digo que ya lo podríamos hacer aquí Pero vamos a hacerlo acá Para asegurar un poco Aquí está bien Yo digo que está bien aquí Ok Entonces ponemos Uno Dos Piedra Uno Dos Tres Oh, no eran ocho Eran diez Excelente Es que no sé contar Una disculpa Pero no se preocupen Voy rápido Y... Es más Voy a cortar Y ahorita vuelvo Para que no se les haga tan largo Ok Bueno, pues ya estamos aquí De regreso Yo tengo las dos obsidianas Que me faltan Y bueno No se preocupen No pasa nada Ya lo hice rápido Bueno, bajé Para ir por la obsidiana Y ya está Ok, ya nos vamos a ir al Nether A ver si es suficiente distancia La que recorrí Que a lo mejor puede ser que no Pero lo más seguro es que sí Bueno, espero que sí Tan siquiera Porque si no Porque si no Vamos a tener que hacer Un camino Más o menos Del doble De lo que hice O el triple Incluso Pero no sé Ahorita vamos a ver Au, qué pasó No sé qué pasó Pero bueno Vámonos Aquí derecho Vamos a brincar Para ir más rápido Ahorita no Ahorita no voy a agarrar El cuarzo Porque no se va a hacer Algo necesario Por el momento A ver Vamos a poner Netherrack Netherrack Aquí Y estoy esperando Que el pico Ya se me acabe Porque la verdad Ya no lo necesito El de diamante Uy, uy, uy Nos vamos a meter A ver qué pedo A ver qué pedo Y bueno Vamos a esperar Mientras carga el mundo A ver si lo carga Como siempre Y a ver De mientras Me gustaría Este Mandarle saludos A una persona Que me pidió saludos En un En los comentarios Ok Aquí estamos ya Este Que se llama The Killer XX Bueno XX The Killer XX Ok Saludos Amigo Este A ver A ver Listo Este Bueno Debería anotar Coordenadas A ver Voy a darle F2 Ahí está Se supone Que ya se guardó La captura Pero bueno Vamos a buscar Por aquí Más o menos Este A ver Si están Los materiales Nuevos Espero que sí Nos podríamos Hacer como una Mina aquí Porque me Interesan Esos materiales Porque Están bonitos Pues Y me gustaría Usarlos Para decoración Y todo eso Vamos a ver Si están No traje Antorchas Pues Que excelentes Hoy A ver Seguramente No verán Nada Pero Bueno A ver A ver Vamos a ver Si arriba Hay A ver Vamos a ver Si en esa Montaña Se ven A ver Si llego Oh Si llegué Se me hace Se me hace Que no era suficiente Lo que caminamos Porque no se ven No se ven Ningún tipo De material Nuevo A ver Vamos a ver Espero que si Porque no Me gustaría Volver a hacer El este Pero bueno Si no Lo hacemos El próximo episodio Eso ya Ahorita da igual A ver Por ahí Por ahí debe haber Algún material Nuevo Si es que hay En una cueva Ajá A ver Vamos a ver Por aquí En esta cueva A ver Si hay Materiales Nuevos Si aquí Están Si Bueno Vamos a intentar Llevarnos Algunos Ok Y bueno Ya tenemos Materiales Nuevos Y ahora Falta Nada más Buscar La ¿Cómo se dice? Las Nuevas Dungeons Que Son Submarinas Eh ¿Cómo Es que no Es que no Es que no traigo Ni antorchas Ok Dame esto 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 Yo creo que Ya no vamos a ir A casa Ok Vamos a Bueno este También lo quiero Este Ahí abajo A ver A ver si nos aparece Un creeper Y nos mata Que no Que no creo Pero bueno Todo es posible ¿No? Bueno Si no me pondría A minar Fuera de cámaras Para que Tampoco Perdamos Tiempo Minando Y eso Y bueno Ya perdí El portal Ah no El portal Está allá Según yo Según yo Si no Ahorita Checamos Y volvemos Ok A ver A ver A ver Oh Un zombie Eh Déjame Ok Por aquí No puedo subir Y bueno Este Eh A ver A ver A ver Eh Ustedes pueden comentar Si esta serie Les está gustando En verdad O si no O si no Les está gustando O pueden darme Ideas De otras series O no sé Ideas De lo que sea Ah Saben que Ya perdí El portal Bueno Bueno ¿Saben qué? Yo creo que ya voy a dejar el episodio aquí Porque es peligroso que esté jugando con la tormenta Pero espero que les haya gustado pues Y seguramente el siguiente episodio ya esté en casa Porque voy a buscar la casa Bueno Nos vemos a la próxima Adiós Gracias por ver el video